Pero Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos aquí. Estamos aquí con Marcos. Nosotros hemos estado trabajando el Evangelio según Marcos. Y ya estamos llegando básicamente a la postrimería de estos estudios. Y Marcos pues básicamente, más o menos en su estrategia de tratar de llevar un mensaje claro a esta audiencia romana, ya está llegando el momento donde él va a comenzar a presentar la calidad de seguidor que necesita, o la calidad de ese seguidor que recluta Jesús, ¿verdad? Él va a estar hablando ahora sobre qué vamos a hacer con esos milagros que hemos nosotros presentado. ¿Qué vamos a hacer con esa enseñanza que hemos recibido de parte de Jesús? O sea, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a todo eso que hemos visto, hemos sido testigos, verdad? Tiene que haber alguna reacción, ¿verdad? Y él ya ha estado presentando más o menos diferentes reacciones de la audiencia que los rodea, ¿no? Pero ya de ahora en adelante, él se va a concentrar en sus discípulos. Él quiere enseñarles a sus discípulos la calidad de servicio que él exige de ellos, ¿verdad? Y para eso, va a comenzar a profundizar, como hicimos la semana pasada, ¿verdad? Que la semana pasada, estudiamos que ya él iba a comenzar a profundizar un poquito más en sus discípulos. Y por eso vemos que esa revelación que está en progreso, ¿verdad? Esa revelación progresiva que él está enseñando a sus discípulos acerca de quién era él, quién es el verdadero Mesías. O sea, ¿qué ellos deberían de pensar de ese Mesías que estaba frente a ellos, ¿verdad? Y cómo ellos tenían que imitarlo a él. Y esto era cosa difícil, ¿verdad? Era cosa difícil hacerlo. Y la semana pasada, él estaba diciendo que si alguno quiere venir en pos de mí, que líguese a sí mismo, tome su club y siga. O sea, son tres requisitos, tres requerimientos que ya Jesús, de hecho, habíamos hablado de que esa era la segunda gran revelación, ¿verdad? La primera era cuál. Que ese Mesías no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ese líder político, ese líder militar que los iba a liberar de ese yugo romano. No, ese no era el Mesías que venía, ¿verdad? El Mesías era otra cosa completamente diferente. Ese Mesías tenía que sufrir. Tenía que ser perseguido. Tenía que pasar por el viacruzo. Tenía que pasar por la crucifixión. ¿Por qué? Porque era necesario eso. Que padeciera. Era necesario que padeciera, ¿verdad? Para que de esa forma pudiese ofrecer su vida en sacrificio por nuestro pecado. Eso era algo que ellos tenían que entender. Tenían que entender. Por lo tanto, de esa misma forma, él ahora va a tratar de que sus discípulos puedan entender que así como el Mesías ofreció su vida por los demás, pero así ellos también tienen que hacer lo mismo. Y cuando uno le va a enseñar ese tipo de cosas a alguien, oiga, la cosa se torna un poco difícil, ¿verdad? Porque lo primero que tiene que haber es que tiene que haber una negación. Una negación de parte nuestra. Para que nuestro servicio sea un servicio aceptable delante de Dios, lo primero que tiene que haber es una negación a nuestra propia voluntad. Y hoy día, llevar ese mensaje, pues como nosotros no tenemos esas persecuciones, ni tenemos esas preocupaciones, y estamos viviendo aquella vida que ellos estaban viviendo, pues podemos, podemos entenderlo. Pero cuando ellos estaban viviendo eso en carne propia, de un gobierno romano que los estaba, que cualquier cosa que dieran los mataban sin dar razones, pues ese mensaje era bien fuerte. Era bien fuerte y ellos estaban esperando, ¿verdad? que el Mesías los liberara. De hecho, casi todas las profecías. Fíjense que es interesante que en la Biblia había profecías claras acerca del sufrimiento del Mesías. Sin embargo, ellos se enfocaban más en qué? En el día de Jehová. Cuando ven el Mesías, cuando ven ese día de Jehová, ¿qué va a pasar? Pues los enemigos de Jehová iban a ser destruidos por completo. Y eso precisamente era lo que ellos estaban esperando. Eso precisamente era lo que ellos estaban esperando. Por lo tanto, una cosa es lo que tú esperas y otra cosa es lo que es la realidad de Dios, que era lo que estábamos discutiendo la semana. ¿Visto? Entonces, lo que ahora los profetas de Dios va a acercar, no más bien. Porque lo que pasa es que a veces nos concentramos en lo que nos gusta concentrarnos. Nos gusta concentrarnos en que Dios te va a proveer, en que Dios te va a guiar tu camino, en que Dios va a bendecir tu casa. Lo que sea en música al oído, en lo fácil. Dios va a bendecir tu casa. Y así hay muchas predicaciones. Si usted se pone a analizar las predicaciones, la mayoría de las predicaciones son las que gustan al oído. Pero la predicación de que tú tienes que someterte a la obediencia delante de Dios, la predicación que tienes que negar tu voluntad para que se haga la de Él, ese tipo de explicación tú no la escuchas muy a menudo. Porque no es muy agradable al oído, ¿no? Porque no se explica bien. Entonces, o le damos un matiz negativo, que era lo que yo les decía la semana pasada. A veces creemos que esto de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirle a Él, imitándole a Él, le damos un aspecto negativo. Y eso no es negativo, al contrario. Cuando nosotros logramos entender que al negar nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Padre es lo que nos va a traer realmente que la verdadera paz y la verdadera felicidad a nuestra alma. Amén. Lo que pasa es que es una cosa difícil de entender. Es difícil de entender. Como diríamos ahora en las cuestiones psicológicas que se dañan en presa, Cristo está rompiendo con los paradigmas que tenían en ese momento los discípulos. Y cuando nosotros logramos entender que al negar a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios nos va a hacer bien a nuestra vida. Ganancia. Amén. Va a hacer ganancia a nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando podamos entender eso, entonces vamos a experimentar lo que Él dijo y tendréis vida en abundancia. Ahí es que entonces vamos a entender lo que es la verdadera felicidad de servirle a Dios. El verdadero sacrificio, el verdadero servicio que Él exige de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces las palabras suenan un poquito fuertes, pero no, no, al contrario. Lo que queremos es que Él le habló fuerte a los discípulos. Le habló la realidad a los discípulos. De hecho, en una ocasión dijo, si alguno no me quiere seguir, pues se puede coger sus botas y irse para su casa. Él nunca le escondió a los discípulos. Los señores se están yendo. ¿Y ustedes también se quieren? ¿Vas a decir algo? Sino que los profetas, en el caso de Erejé Meremías, Él decía algo y no le creían porque habían como 10 o 12 profetas. Que decían lo contrario. Decían lo contrario. Y lo que era lo que le gustaba a Erej. Exacto. A Erej le gustaba lo que los 10 profetas le decían, pero lo que decía Erejé Meremías, eso no, eso no era, eso no gustaba. Entiendo. Eso no ha cambiado. Que Jesús hablaba claro. Y esto es lo que hay. Pero en la forma en que uno decía, en la manera en que uno decía, confundía amor. Eso lo vamos a estudiar. Eso lo vamos a estudiar hoy. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo vamos a transmitir esto? Fíjese que si usted va, vamos a estar buscando, Marcos capítulo 9, vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Y quiero que se mantengan en la idea, en la idea del sacrificio. ¿Verdad? De sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de negación, estamos hablando de voluntad. De nuestra propia voluntad. O sea, cuando yo hablo de negar mi propia voluntad, ¿a qué se refiere Cristo? Cuando habla de negarse así. ¿A qué se refiere Cristo? O sea, que mis cosas sean después de la deuda. Tiene que ver con algo de eso. ¿Qué más? Cuando hablamos de que Cristo dice, niegate a ti mismo. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Vamos a ver. A que tú tienes que menguar y... O sea, ¿Menguar a qué? ¿Menguar a esto? Menguar a esto. ¿Menguar a esto? ¿Menguar a esto? Porque Dios no quiere que nosotros nos volvamos unos seres impersonales. O sea, Dios no quiere que tú seas un autómata tampoco, ¿verdad? Yo quiero que tú mantengas tu ser, ¿verdad? Tu ser compuesto. Porque Dios te dio una mente. Si Dios no te va a dar una mente para después decirte, no pienses, yo voy a pensar por ti. O sea, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú te mantengas pensando, que tú sigas tomando decisiones por tu propia cuenta. Porque eso fue lo que Él puso. Él te hizo de esa forma, ¿no? Él te hizo para que tú formaras tu propio criterio. Y Dios no quiere que convertirte en un autómata que ahora dice, yo no voy a tomar decisiones ahora para... de ahora en adelante, porque el análisis yo me voy a negar a hacer análisis de ahora en adelante. Ahora las decisiones se va a tomar Dios por mí. Dios no quiere eso. No quiere eso. Por lo tanto, ¿a qué es lo que se refiere? ¿A qué es lo que se refiere? A negarte a ti mismo. A que ese ser, ese ser, para poder ser una criatura nueva, tienes que negar todas aquellas cosas que tú hacías, de acuerdo a los presentes... Bueno, entonces, entonces, si lo que tú estás diciendo, entonces, a lo que tenemos que renunciar es a todo aquello que realmente se revela, que está dentro de nuestra naturaleza humana, que se quiere revelar en contra de lo que Dios dice. Exactamente. Y en esa batalla, en esa lucha, es que entonces, es que eso que se refiere, a esa batalla, a esas pasiones que están dentro de uno, que quieren hacer nuestra propia voluntad, que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Esa es la batalla, ese es el negarte. Que tú puedas crucificar esas pasiones, esos deseos, que están dentro, batallando dentro de ti. Y tú puedas entonces decir, no, lo que se va a hacer de hay que ir adelante es que, es lo que Dios dice. Fíjate que tú no dejaste de ser tú, tú no dejaste de ser tú, tú vas a seguir siendo tú. Pero ahora, tú te vas a dejar reír, ¿por qué? Cambiaste tu perspectiva. Tú vas a dejar que entonces el Espíritu de Dios sea el que domine, el que domine tus decisiones. Tú vas a apelar al Espíritu de Dios, tú vas a apelar a su sabiduría, tú vas a apelar a su dirección. ¿Para qué? Para que entonces tú escuche su voz y la tomes en qué? En consideración. Porque tampoco Él va a tomar decisiones por ti. El Espíritu de Dios no va a tomar decisiones por ti. La decisión finalmente la vas a tomar tú. Pero cuando tú le pides al Espíritu de Dios, que antes tú no lo hacías, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me preocupa saber tu voluntad. Quiero saber qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que hay dentro de mí que se opone. Escudriña mi corazón, escudriña mi mente, para que yo pueda agradarte en lo que yo haga. Y ahora en adelante. Eso precisamente es lo que es negarnos a nosotros mismos. Pablo dijo, ya lo digo yo, Martí de Cristo el Dijo. Correcto. Exacto. Y yo entiendo, y lo puedo garantizar con mi vida y con mi cuello, que todos y cada uno de los que estamos aquí nos hemos negado. Bueno, Santo, cuando sé, ¿qué hacemos esto? Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso porque... Estamos en ese proceso. Si tú dejas, 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 un viernes por la noche, señores, un viernes por la noche. un viernes por la noche. Dale para atrás. ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría un viernes por la noche? ¿Está bien? Ahí está en la boca. ¿Entiendes? Fíjense cómo y fíjense lo feliz que tú estás aquí, lo tranquilo que tú estás aquí. ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena hacer la voluntad del tú? ¿Cuál es la pena? La mejor prueba es esta. Mira, yo quiero compartir algo sobre eso. Escúchame. Mi esposa y yo, y esos nobles, salí con tu esposa, un viernes por ahí a dar una vuelta. Mi esposa y yo acostumbramos los viernes, ¿verdad? A salir y demás. Y ahora que estamos en esta etapa, que estamos solitos y enamorados nuevamente, ¿qué pasa? Que yo venía de vez en cuando a la escuela, al estudio, ¿no? Siempre le digo a la escuela bíblica. Este, y entonces, hermano, mi esposa y yo tengo una excelente relación, pero cuando llegaba el viernes que yo venía al estudio, me dice, ¿por qué los viernes? Y yo le digo, ¿y por qué no podemos salir el sábado? Y finalmente le dije, mira, yo te voy a decir algo, con toda conectividad. a mí me hace feliz y los estudios. Yo ansío y los estudios. Y si tú quieres que yo sea feliz, pues deja, no me pongas obstáculos para ir a los estudios. Uno, dos, ¿qué tú prefieres? Entonces me voy por la otra, ¿qué tú prefieres? Que en vez del estudio yo opté por otras alternativas. No, no solamente por ti, sino por el Señor. A mí no me interesa hacer otra cosa. Y no crean, no fue fácil, poco a poco fue soltando, fue soltando, y ya, ya ya sabes que los viernes es para aquí. ¿Eh? A menos que haya algo mayor, ¿eh? Pero, o sea, yo creo que la mejor prueba es esa. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Sí, ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Por lo tanto, vamos entonces, porque vamos a, quiero tocar ese tema, porque el tema tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Fíjense lo que, vamos a 9.33, Marcos 9.33. Ahí que me lea del 33 al 35. Yo. Bien. Ajá. Y llegó a Capelmeón, y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿Quién había de ser el mayor? Entonces, él se sentó y llamó a los doce, y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el prosperero, de todos, y el servidor de todos. Ok, hasta ahí. Fíjate, que este problema, es uno de esos problemas, a los cuales tú tienes que negarte. humanamente hablando, todos nosotros, aquí no hay nadie, todos nosotros, nos tenemos que incluir todos. Nos gusta ser los primeros, nos gusta ser el primero. Y Jesús lo sabía, por eso es que usted, en los cuatro evangelios, hay más o menos como cuatro incidentes, parecidos a este. Parecidos a este. Ellos querían ser primero, discutían entre si, ¿Quién iba a ser primero en el reino? Por eso es que la mamá de los hijos de Zebedeo, va delante de Jesús y dice, queremos que cuando tú vengas en tu reino, este enemigo esté a tu derecha, y el otro enemigo esté a tu izquierda. ¿Ah? Porque eso está ahí, en el corazón. En otro incidente, que él estaba hablando, sobre los fariseos, él decía, mire, los fariseos les encanta, hacer oraciones en las calles, en las esquinas, para que la gente los vea. Y cuando va a una actividad, ellos son los primeros que se sientan, donde, en los primeros asientos. ¿Ah? Para que suene. ¿Ah? Y para cuando ellos ofrendan, ellos quieren que la gente los vea. Porque eso está en el corazón. En el corazón nuestro está, que la gente nos vea, que la gente nos diga, oye, pero que bien lo hace. ¿Ah? Que nos gusta, nos alimente el ego eso. ¿Ah? Todo eso. Y eso está aquí, mire, eso está aquí, ustedes no lo pueden negar, eso está aquí. Incluso eso es una de las cosas, que nosotros tenemos que, ¿qué? ¿Qué, qué? Es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué? Lo hemos aprendido por tantos años, ¿verdad? Por lo tanto, para que eso se dé, yo tengo que, ¿qué? yo tengo que sacrificar, yo tengo que sacrificar, por eso es que usted, cuando usted va a Romanos capítulo 12, que es lo que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a ver, fíjese el orden, fíjese el orden, Pablo lo entendió muy bien, el apóstol Pablo lo entendió muy bien, digo pues, por la gracia que me está, pero dale orezca a alguien, dale orezca a Julio, que Julio venido, Julio está en la tuya, Ramón, Ramón, tú lo tienes, no, 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, de Romanos, yo quiero que se lo consigan, yo quiero que usted lo lea, tú lo tienes Luis, léelo, Romanos capítulo 12, versículo 1, yo le voy a dar, Filipenses capítulo 2, 3 y 4, Julio, búscate Filipenses 2, 3 y 4, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, pero Luis me va a leer, Romanos capítulo 1, capítulo 12, 1 al 3, dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio vivo, que es que, que es vuestro culto nacional, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y verdadero, ok, después vamos a leer el 3, fíjate lo que yo tengo que hacer primero, fíjate lo que yo tengo que hacer primero, por eso es que, Pablo decía, con Cristo estoy que, justamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora el que vive es Cristo el mismo, ¿verdad? o sea, la única forma en que yo puedo crucificar mi yo, es a través de Cristo, es a través del Espíritu Santo, es a través de yo dejar que el Espíritu Santo, sea el que, el que venga a mi vida, a mi corazón, y me cambie, que en una nueva criatura, por eso es que dice, no os conforméis a este siglo, porque esto es un proceso, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto es un proceso que va creciendo, poco a poco en nuestra vida, porque, lo que yo puedo sacrificar hoy, antes no lo podía crucificar, si usted se pone a meditar, en su vida espiritual, se va a dar cuenta, que ahora usted hace unas cosas que antes, para usted era imposible lograrlas, es correcto, yo no puedo decir, ¿por qué fulano hace esto? porque yo antes lo hacía, y no lo podía, despegar de mi vida, ahora pues, como he caminado un poquito más, ahora sí lo puedo hacer, pero antes no lo podía hacer, y el otro fulano, estaba pasando por esa situación, por ese proceso, y yo lo tengo que entender a él, lo tengo que entender a él, por el sticker, ten paciencia, que estoy en reparación, todos estamos en reparación, todos estamos en reparación, por lo tanto, no conforme en este siglo, sino que transformados, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, si esto es un proceso continuo, para que apruebe, que la que, la voluntad de Dios, que es agradable, y perfecta, cuando yo entiendo eso, pues entonces yo que, yo cedo, yo cedo, y cuando no cedo, cuando no puedo ceder, cuando yo no puedo ceder, por mi propia cuenta, entonces voy a ver, delante de mi Señor, yo necesito, que tú quites el poder, cuando yo reconozco, que yo no puedo hacer, porque hay unas cosas, que tú las puedes bregar, hay unas cosas, que tú puedes bregar, pero hay cosas, que están ahí, que están ahí, oiga, que están ahí, que tú dices, que esto, mira que yo he tratado, y esto, no hay forma, ahí es que tú vienes, a los pies de Jesucristo, entonces, Señor, necesito, que tú bre, yo tuve el alcoholismo, yo no podía comer el alcoholismo, y tuve que orar mucho, para que Dios me quitara, y lo pusiste a los pies del Señor, lo pusiste a los pies del Señor, y que pasó, Dios comenzó a trabajar con tu vida, lo hizo de las ocho a la mañana, no, fue un proceso, fue un proceso, fue un proceso, y todos nosotros, una, otra, o que sea, Dios está trabajando continuamente con nosotros, yo he escuchado mucho decir, que Señor, déjame a mí hacer lo que yo puedo hacer, pero lo que yo no puedo hacer, por favor, pero tú lo tienes que reconocer, y tienes que decirle al Señor, Señor, esto yo no lo puedo hacer, él quiere que tú le digas, Señor, yo te entrego esto, te entrego lo que yo no puedo hacer, pero le gusta que tú se lo digas, porque cuando tú se lo dices, lo estás reconociendo, eso es parte del proceso, por eso es que es tan importante, tú ir delante de Dios, y decirle, Señor, esto no lo puedo lograr, necesito que tú trabajes conmigo, en este asunto, en este asunto, y Dios va a comenzar a trabajar con ti, oiga, yo quiero compartir algo, de esto, cuando yo estaba actualizado, al otro día, que me levantaba, que uno se levanta mal, con ese, con esa cosa, yo volví de fuego a caer, yo cuando salí del trabajo, no quería beber, pero hice así, así a cierto lado, tres décadas, todo el tanto, y mejor no voy a beber, y volví, y bajaba la culpa otra vez, pero el otro día, acabando de decirlo, yo estaba en la vaca, entonces yo guiando, y la gente, y la gente, ese repondimiento, oiga, y guiando, lloraba, lloraba, lloraba a Dios, y eso pasó, después de convertirme, y pasó también, después de convertirme, pero fue un proceso, que eso es, increíble, y eso es así señores, eso es así, eso es así, ahora, yo quiero añadir también, solo no se puede hacer, no, 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 es un grito, puede ser, eso es precisamente, lo que tenemos que decirle, a la gente, que lo que tú no puedes hacer, por tu propia cuenta, Cristo lo puede hacer, porque nosotros somos testigos, de ese poder, puede ser, por ese carcólico, decía, yo soy testigo, del poder de Dios, muchos milagros, Él ha hecho en mí, muchos milagros, Él ha hecho en mí, a veces creemos, que los milagros son, nosotros como que, estamos limitados, y eso es lo que estaba hablando, la semana pasada, nos limitamos, a los milagros, de las sanidades, extraordinarias, nos olvidamos, de los milagros, de que se calma la mar, nos olvidamos, o sea, si enfocamos en ese tipo de milagros, miren, el mayor milagro, el mayor milagro, es el corazón, transformado, por el espíritu, ese es el mayor milagro, el mayor milagro, el mayor milagro, pensando entonces, al otro lado de, de la moneda, hay mucha gente que, se le hace difícil, ya nosotros estamos en el proceso, de la limpieza, de la separación, aquellos que no han aceptado, a Cristo, dar ese paso de fe, se torna bien difícil, porque ya de antemano, ellos están pensando, todo lo que tienen que dejar, nosotros tenemos que, Dios no tiene que ayudar, a entrar de alguna manera, para que se convenzan, de que, lo vas a dejar, con la ayuda de él, eso, y ese es el mensaje, que tenemos que llevarle a ellos, muchos de ellos, creen que tienen que cambiar, para pedir a los pies, de Jesucristo, y dicen, no ven como está, ven como está, como estás, Dios se va a encargar, de que, de poner, las piezas, en su sitio, en su sitio, eso es lo que yo le digo, lo hemos convertido, cuando, en el salón de los diálogos, tú has tomado, la mejor decisión de tu vida, pero las cosas, no van a cambiar mañana, eso va a depender, de la relación, que tú tengas con él, eso es un proceso, que va a comenzar, tú le diste el permiso, a Dios, para que comenzara, a hablar contigo, desde hoy, deja que él ponga, los muebles, en el lugar, que él quiera, ahora, de ahora, vamos a tu casa, y eso es un proceso, que no se acaba, no se acaba, no se acaba, por eso es que a ti te dicen, aprendiz, discípulos, somos discípulos, ah, porque siempre seremos discípulos, siempre seremos aprendices, nunca dejamos de aprender, a mí me fascinan, dos personas en vivo, porque en ellos, yo me sustento, como ser humano, como ser humano, ¿de ministra? sí, de Pablo, y Moisés, no se hace, para todos, que de donde estaba, Dios lo transformó, como lo ha hecho con todos nosotros, sí, por eso, y no en la forma, en que lo transformó, a nosotros, nosotros quedamos, en los tobillos, al lado de él, exactamente, lo mismo que Dios hizo, como dice, lo está haciendo contigo, no podemos pensar así, lo mismo que Dios hizo, con Pablo, lo mismo que Dios hizo, con Moisés, lo mismo que Dios hizo, con lo que sea, Dios lo está haciendo, con cada uno, de nosotros, de hecho, no tenía, no se sentía, no se sentía, con cualidades, como tú, para mí, ese entrenamiento intensivo, del maestro, ahí de frente, y después, hizo lo que hizo, le dio al maestro, papá, papá, estaba todavía, en reparación, y fue, un gran ministerio, el que llevó, al final de esa, transformación, vemos el fruto, vemos el resultado, y cuando tú, te pones, y cuando tú, te miras a ti mismo, y dices, pero lo que Dios, está haciendo, que lo hizo con Pedro, lo está haciendo conmigo, y digo yo, gracias padre, porque no puedo tener, a Moisés, ni a Pablo, ni a Pablo, ninguno de nosotros, pero todos nosotros, tenemos, un maravilloso, manteón, Moisés, seguro, y tenemos, y nos ayudan, eso es lo más, que inspira, al espíritu, a mí, tenemos, tenemos un modelo, y tenemos un modelo, y por eso es que, el cuerpo de Cristo, tiene que ser, tiene que ser, diverso, todos somos diferentes, dependientes, pero tú, dependes de aquel, y aquel depende de ti, y nos dependemos todos, ¿verdad? por lo tanto, todo, ese negar, comienza con que, con el sacrificio, que yo tengo que exponerme, delante de quien, delante, delante de Dios, ¿verdad? ahora, ¿para qué es eso? desde el 3 ahora, el 3, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí, con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió, a cada uno, que piense, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, fíjense, esto no es casualidad, porque Jesús primero dijo, el que quiera seguir en por de mí, niegue si así mismo, toma su cruz y siga, eso es lo primero, eso es Romanos capítulo 1, pero eso es necesario, para que entonces, yo qué, yo piense de mí, con qué, con cordura, es necesario lo primero, para que entonces, yo pueda estar donde, donde debo estar, para que yo piense realmente, quién yo soy delante de Dios, porque Él sabe, que dentro de nosotros, hay un ego, que hay un espíritu, que quiere revelarse, que quiere ser, que quiere ser grande, que quiere ser reconocido, ok, y eso está aquí, yo lo tengo que mantener, ¿dónde? debajo del pie, busquese, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿qué dice Julio? El 2 y 3, 2, 3 y 4, por tanto, el capítulo 1, capítulo 2, 2, el versículo 3 y 4, por tanto, si hay alguna, consolación, ese es el 1, el 1, el 1, desde el 2, 2, versículo 2, versículo 3, nada hagáis, nada hagáis, nada hagáis, nada hagáis, nada hagáis, por contienda, o por ganadoria, ganadoria, antes bien, con humildad, estimando cada uno, de los demás, somos superiores, a él mismo, cada uno, cada uno, Emmanuel propios. Por lo del otro. Le hablanto que vino hoy, sino que pongo a nada. Ley! Hay que hacer todo, hay que hacer todo. Vinero suelta, suelta, suelta. Los 2 estamos. Jajaja. Jajaja jajaja. Jajaja. Allí mismo suelta, suelta. Sí, Gracias. Gracias. Migo, mira, se te quedaron cinco pesos ahí. Ok, esto es importante. Lo que él está leyendo es importante. Porque precisamente, precisamente, tiene que ver con lo mismo. Y Pablo, obviamente, Pablo está dirigido por el Espíritu de Dios. Y por eso es que en Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, él comienza con la cuestión del sacrificio y termina con la cuestión de atacar la grandeza, el ego de nosotros. Pero fíjate que él está hablando a la iglesia. Él está hablando a la iglesia. Ok, pero ahora en el capítulo 2 de Filipense, él va a decir, nada hagáis por contienda o vanagloria. Porque él sabe que eso siempre está ahí. Y está hablando a gente creyente. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino ¿por qué? Por lo de los otros. Y entonces, después de eso, ¿qué va a hacer Pablo? ¿Qué va a hacer Pablo? Es decir, ahora van a seguir, ¿qué? El modelo de quien? De Cristo. El que no es que atimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fue que, a través de la muerte de Purus, ese ejemplo, ese modelo, es lo que nosotros tenemos que imitar. Lo que nosotros tenemos que imitar. Para que todos nuestros sacrificios sean un sacrificio eficaz delante de Dios. O sea, sea un sacrificio aceptable delante de Dios. Lo llevó al punto máximo. Y todo lo que nosotros hagamos, porque estamos hablando del discípulo. Hoy estamos hablando del discípulo, ¿verdad? Para que yo sea un discípulo, acepto, para que mi servicio sea un servicio aceptable delante de Dios. Agradable, con honor grato delante de su presencia. Tengo que dejarme siempre, mire, por lo más insignificante que sea, yo tengo que hacer las cosas como Dios manda. Lo que yo estoy haciendo, le agradezco a Dios. Dios, no está el ego mío metido por el medio. Lo estoy haciendo para mi propia vanagloria, para que la gente me diga que bien lo hace. O lo estás haciendo para la gloria del Señor. Todo lo tengo que pasarlo por ese tapiz. Lo tengo que pasar todo por ahí, por el tamiz, perdón, por ese tamiz. ¿Ok? Porque eso es importante. Eso es importante. Pensando cuando hablo de eso, que yo tengo admiración por el talento. Aquí tenemos uno que Dios da, músicos, cantantes, cristianos. Pero qué mal me cae cuando ellos dicen, ¿por qué no les dan un aplauso fuerte al Señor? Es buscando su aplauso. No es el del Señor. Porque el Señor no necesita aplauso. Va a ir de alabanza. Entonces, yo sé lo que pienso, en que a veces lo piden, porque, pues, tienen esa mentalidad anterior de que si no el aplauso no lo dice bien. Y cuando uno hace las cosas para el Señor, el pueblo salta en alabanza. Usted no tiene que empujar al pueblo a hacer cosas. El pueblo mismo que... Pobre eso. Cuando usted hace algo para Dios, el pueblo se va a llevar a la alabanza. No hay que empujar a nadie a la bala de Dios. ¡Te alabia a Dios! Y olvides el reto. El pueblo va a caer en bendición. Pero olvídese de la gente que está frente a usted. Usted dedíquese a darle culto a Dios. Olvídese de la gente. Y usted verá que la gente va a caer en bendición. ¡Va a caer en bendición! Usted no tiene que buscar mucho trabajo, no tiene que hacer muchas cosas. Olvídese de eso. Póngase a adorar a Dios delante de Él, para que usted haga como todo el mundo se cae en bendición. Eso ya. No tiene que hacer mucho para eso. Ahora, por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un discípulo, para que usted sea un sacrificio aceptable, ¿tienen que qué? Tienen que ofrecer ese sacrificio delante de Dios. Sacrificio. Sacrificio vivo. Santo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Tiene que haber negación de nuestra parte, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice ahora el 36 al 37? William. William. ¿El dónde? ¿No es Marcos? Estamos en Marcos. Claro, Marcos, Marcos. Estamos en Marcos. Yo no puedo pasear un lejos porque se me pierden. Estamos en Marcos 33. Para que damos unos paseitos, pero volvemos otra vez y aterrizamos el mozito, al mismo aeropuerto, ¿sabes? 9.30, era el 2.36. William, ¿lo tienes? Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, le recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque acuérdate de enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Que se crea. Que se crea. Está diciendo, aquí no hay nadie grande, que quiera ser grande, se tiene que ser pequeñito. Ese es el de enseñanza que está tratando de enseñar, tratando de mostrar. Pero además tú sacas un niño y lo pones ahí, ¡pum! ¿Y por qué trajo un niño enseñando eso? ¿Por qué Jesús trajo un niño para enseñar a él que la grandeza en Efénuel es otra cosa? ¿Verdad que tú piensas? ¿Por qué? El niño no tiene esas aspiraciones. Fíjate que el niño, el niño va a representar a quién? A nosotros. El que recibe a un niño, me recibe a mí. O sea, nosotros, él dice, ustedes van a ser ahora niños. ¿Para qué tiene un niño? ¿Qué cualidad tiene un niño que debe tener un discípulo? ¿Como cuál? Pelea con otro y el gatito está jugando otra vez. ¡Perdona! El niño perdona. No guarda el cor. ¿Cuántas veces tú peleaste con el vecindito del lado de tu casa y a los cinco la mamá trae obviamente para acá que tú no vas a jugar para allá? Y la mamá y las dos mamás estaban enojadas por años y los dos nele jugando a la media hora. Pues no guarda el recorte. Usted va allá otra vez y buscaba al muchacho y porque ya nos jugaban juntos y después peleaban otra vez. ¿Cuántas veces lo por eso? El niño no tiene maldad. ¿Qué otra cualidad tiene el niño que debe tener un discípulo? ¡Aprende! ¡Aprende! Es educable. Y cree. El corazón siempre está dispuesto a aprender. Es una esponja. ¡Capta! ¡Cree! ¿Verdad? Que los niños creen. Confían. 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 Lo que no ve a un adulto no ve en él. Confían. Bueno, si se creen que es un hermano. ¡Ah! ¡Lo esperan! ¡Esperan! Pero de hecho, ¿qué? O sea, todas esas cualidades debe tener un niño. El niño, mira, el niño no espera nada. Hacer las cosas porque el Tereo mande y lo hace. ¿Entienden? Por lo tanto, por eso es que Jesús viene y trae un niño. ¡Pague! Y lo ponen en el medio. Aunque yo estoy viendo, estoy observando que en nuestro tiempo los niños dejan de ser niños muy tempranos. Estamos hablando de niños que lo cogen ahora mismo, los papás lo cogen y le meten lo primero que lo hacen que lo ponen para que el bus esté tranquilo. ¿Verdad? ¿Verdad? Un beso con un iPad. Con internet. Yo estaba en un cumpleaños. El lunes. Un cumpleaños el lunes. ¿Un lunes? Un lunes. Un cumpleaños el lunes. Me invitaron ayer al cumpleaños para que orara por la cumpleaños. Ah, ¿verdad? Y ese que cosa. Yo de grande. Me invitaron para que yo orara por la niña que iba a cumplir antes. Pero las niñas, un lunes. Todas las niñas que estaban con ellas. Todas las nenas y los niños que estaban con ellas que eran más o menos de su salón. Todas tenían un iPad. Todas estaban sentadas en la sala y todas están pregando su iPad. Y yo digo, ¡guau! Parece que los niños de ahora no son como los de antes. No. Nada más. ¿Cuántas cosas hay ahí que ellos pueden ver? Que los padres saben que no tienen control. Yo en estos días una nena que no podía tener tres años con un teléfono bajando su juego el de Pocoyo seleccionó el capítulo que quería lo puso y dice ¡Pero una bebé! O sea que cuando está hablando de un niño aquí está hablando de un niño de un niño normal tradicional. Un niño de esa época. De esa época, ¿verdad? El niño... Ese es el niño de ahora, ¿eh? De tres años para abajo. La verdad es el niño de esa época. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No lo hay. Por lo tanto, esa es la primera característica del discípulo. Tenemos que ser como... ¿Ok? Vamos a la segunda característica. Versículo... Versículo 38 al 39 al 40 ¿Vamos a dejarlo? ¿Usted lo tiene? 38 al 40 Jaúl. Juan le respondió diciendo Maestro ¿No ha visto algo que en tu nombre echaba fuera del mundo? El duelo no sirve y se lo prohibimos porque no nos sirve. Pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque en ningún no hay que hagan dar un nombre y luego pueda decir maldónde. No es contra nosotros y con nosotros eso. ¿Qué otra característica Raúl tiene que estar en un discípulo? Acuérdate de que toca a los derechos. Primero tiene que ser comunista. ¿Qué ahora? No tiene el celo de lo que hace el otro. Oígame, aquí la de eso dice que Jesús prohíbe el sectarismo. ¿Qué tiene que ver con eso? No, pero vamos a ver. ¿Qué otra característica tiene que tener un discípulo? Porque estamos estudiando el discipulado. ¿Verdad? ¿Qué características tenemos que tener nosotros para que nuestro sacrificio sea aceptable delante de Dios? Primero tenemos que ser como niños, negarnos a nosotros mismos, ofrecer nuestro sacrificio, sacrificarnos, dejar nuestro yo, ¿verdad? Crucificar en la cruz. Pero el yo no es el yo que se revela, ¿no? Pero ahora se presenta esta situación. Esto tiene que ver con el celo. El celo, seguro. El celo. Pero que no es el celo ese... No hace la excepción. Sí, exacto. En el sentido que se refiere mal eso es que cuando vean a otras personas que están haciendo cosas que el Señor las hace también, que no están en contra de ellos. porque usted tiene que abrir las puertas a poder recibir lo que nosotros estamos. Nosotros, porque el problema es que nosotros nos establecemos un patrón y creemos que las cosas tienen que ser de esta forma porque así que yo siempre las he hecho y así fue que me enseñaron y así que se tiene que predicar el Evangelio y no se puede salir de ese patrón porque Dios no obra de otra forma. Parece que cuando Moisés estuvo allá y reunió a los 70 ancianos y oraron para que el Espíritu de Dios derramara su poder sobre ellos. Había uno que no estaba en ese grupo y estaba por allá y allá estaba hablando lengua pero dijo Josué a Dios. Josué, mira, allá hay uno que está hablando lengua que no está dentro del grupo porque ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? Moisés Ojalá todo el pueblo Ojalá todo el pueblo fuese ese sector del Espíritu de Dios. Amén. Y eso fue cumpliendo. Ahora, cuando uno te corté. Todo. ¿Tú sabes, Héctor, que en este programa de respuesta de este lunes habló jueces habló algo que me impactó mucho sobre esto del terrorismo y él dijo mire, tenemos que partir de la premisa de que no todo el pueblo arabe son terroristas. Estamos muy prejuiciados contra ellos porque tiene que haber una gran cantidad de árabes que amen la humanidad y que amen a sus prójimos porque esas enseñanzas no son exclusividad a la maestra que ellos a su forma se sabe. es que se están convirtiendo. Ellos son extremistas. Esos son extremistas. Esos muchachos son seres humanos. Escucha bien. Esos muchachos son seres humanos. porque se ponen los cinturones son seres humanos y tienen un corazón. ¿Y saben qué? Creen en lo que están haciendo. Sí, lo que están indoctrinados que es distinto. Están indoctrinados. Es que de chiquito los pueden hacer las cosas indoctrinados. Ore, ore para que ese corazón de ese muchacho recibe el impacto del espíritu de él. Amén. Reciba la verdad. Ore para que esos muchachos que se ponen cinturones que se explotan en los aviones que van allá y se meten en un gestarán y matan medio ore para que Dios le toque el corazón. Porque ese debe ser la actitud de la iglesia. No es para que nosotros creamos odio en contra de ellos. La actitud de la iglesia es orar para que ese muchacho reciba el impacto del espíritu de Dios y se convierta y se convierta en el mercado. Ese es la primera actitud de la iglesia. El método que hay que lo hace. Niño. Aquí en Nigeria hace dos días atrás una niña de 11 años se metió en un mercado y se explotó. Obviamente estaban siguiendo de lejos los que la mandaron. La mandaron por ahí y se explotó. Niña. Una niña de 11 años. Esa verdad si no sabía ni que iba a pasar. Antes de salir de casa a ver una noticia y se despide el estudiante no sé qué punto hasta qué punto sea cierto que a esos muchachos antes de entrar en esa conducta se toman unos medicamentos que le quitan el miedo y ellos ya no y ellos están probados en París está probado que el apartamento de ellos tenía una jerguía y unas cosas ellos sabían que había drogado antes de empezar eso. Hay una inyección que se pone que la gente dice la verdad. Hay otra cosa. La iglesia niña de crear odio hacia él es intercesión es orar para que Dios obre en todo esto. Hay otra cosa que es que también ellos creen que cuando ellos vayan al paradiso y allí están las mujeres. Yo tuve otra experiencia que quiero compartir y ahí en el centro médico yo fui a visitarlo y en ese momento lo estaba visitando un grupo de hermanas católicas de una orden porque yo tengo una prima que es este sister y entonces cuando ellas llegaron pusieron la biblia leyeron la biblia empezaron a cantar y después a orar y entraron en bendición de una forma que yo digo wow yo no esperaba que unos católicos hicieran eso ellos son del grupo carismático católico y esto me recuerda a ese grupo yo no puedo hechazar que lo que ellos hicieron pero no si hablaron del señor y entraron en bendición mira son marianas vamos a mandarle fuego que descienda sobre no no el que no es contra mi esa es una de las cosas que a veces nosotros no podemos entender yo quedé asombrado cuando esas muchachas empezaron a hablar de lengua y a hablar al señor y a hablar sanidad vamos a empezar a ver cosas de esa naturaleza usted tiene que usted tiene que mantener la mente abierta a lo que el espíritu de Dios va a hacer Dios va a hacer cosas que mire usted se va a quedar usted se va a quedar asombrado de las cosas que usted va a ver mantenga su su mente abierta ¿qué hubiese ¿qué hubiese pensado que Dios iba a utilizar a esta muchachita que está aquí en su en su la lobby de selfie para llegar a la pira de los muchachos nadie usted le explica usted le habla a alguien y dice no ya no es de Dios ¿verdad que sí? muchos pensaban así que era un muchacho claro pero no esa tiene como él hay miles de formas de llegar a Jesucristo miles de formas de llevar a Jesucristo el que no está en su nosotros vamos a empezar a ver cosas vamos a empezar a ver esas cosas y tenemos que mantener nuestra mente abierta lo importante es que que Cristo sea anunciado como Dios lo hace el discípulo no puede ser ¿qué? no puede tener ¿qué? tiene que ser tolerante nosotros tenemos que tener tolerancia tolerancia Dios le habla a la gente a través de ¿qué? de la música de salsa Dios le habla a la gente a través de ¿qué? del deporte del selfie dobla a la gente a través de la música ¿qué? la que sea la que sea la que sea no lo haces no lo haces vamos para la tercera vamos para la tercera esa es la cualidad 41 al 42 vamos a ver 41 para el tiro y cualquiera que os quiere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo de cierto hostigo que no perderá su recompensa cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí mejor le fuera si se le atrase una piedra de molino al cuello y se le atrase en el mar ok vamos a ver domingo misla y acá en el domingo vos acabaste de leer algo que hay dos puestos y dos extremos ¿cuál es tu? uno es que se nota con un ejerito como un niño es mejor que sea oí que ese es uno de los extremos ¿cuál es el otro extremo? ese es un extremo ¿cuál es el otro? el otro es el que dice que le dé un vaso de agua en mi nombre ajá que no perderá ok por lo tanto hay dos extremos ¿cuáles son? el que haga tropezar el que haga tropezar el que haga tropezar el que haga tropezar está al extremo de que la aceptación de hacerlo algo insignificante o que algo insignificante que está aquí que haya hay bendición de parte del señor algo pequeño que hay una bendición pero que hay algo que malo o grande el tropiezo que yo pueda causar yo yo como discípulo ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? yo como discípulo puedo ser agente de bendición haciendo algo pequeñito y significante pero puedo hacer también agente de qué de destrucción a si hago qué cosas que no qué que no debo hacer o sea por lo tanto ¿qué características tiene que tener el discípulo? número uno cero y dos ¿qué me enseñan esos dos extremos a mí? ¿qué me enseñan? ¿qué me enseñan? que ser prudente que tengo que tener tengo que ser extremadamente cuidadoso con lo que hago ¿por qué? porque puede ser de edificación lo mismo que de destrucción porque yo tengo que entender tengo que concientizarme de que lo que yo haga va a tener un impacto tremendo en otras personas por lo tanto yo tengo que tener sumo cuidado en cómo yo actúo en cómo yo hablo ¿ah? cómo va a ser mi vida espiritual ¿ah? porque puedo ser tremendamente puedo ser una tremenda bendición contigo pero de la misma forma puedo ser de tremenda ¿qué? destrucción para otro y yo tengo que mantenerme consciente del impacto que yo represento de lo que está allá afuera impecable hay que cuidar por lo tanto eso quiere decir que tengo que ser prudente cuidadoso poner la atención en los pequeños detalles poner la atención en los pequeños detalles consistente decirle al señor permite al señor que yo no que con mi testimonio yo no dañe a nadie que yo no sea piedra de tropiezo porque aquí lo pone aquí pone si si mejor le fuera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos ¿eh? wow o sea yo tengo dentro de la iglesia yo tengo que mantener mi testimonio pequeñitos que creen y fíjense cuando habla de pequeñito es porque se ha dado mucho la manipulación a través de la de la excursión del evangelio hay muchas personas de cierta posición jerárquica jerárquica dentro de la iglesia que pueden manipular a esos pequeños lo que está diciendo yo lo veo así y yo he visto mucha manipulación pero sabes qué finalmente el señor los deja envergüenza los descubre tú tienes en tu mano el poder de dar hacer algo poquito por el niño y bendecirlo pero también tienes el poder de poderlo dañar y destruirlo y eso es lo que tú tienes que entender que nosotros tenemos que tener un sumo cuidado y eso es lo que eso debe estar constantemente en nuestra mente dentro de la iglesia es fácil es fácil dar testimonio pero el verdadero testimonio es que a darlo afuera porque le hacemos más daño a nuestra iglesia y al señor cuando afuera damos el mal testimonio eso quiere decir que es todo mira víctor y a nosotros te lo digo por mi experiencia siempre nos están pegando es el punto focal en su trabajo en su trabajo usted es el punto focal en su trabajo en su vecindario aquel vecino que nunca habla con usted lo está velando lo está velando lo está velando lo está esperando que cuando pase algo va a ser de donde su vecindario va a verlo oye el culano el culano el culano murió y este señor no iba a verlo y dice que es cristiano usted tiene una grande responsabilidad dentro de su vecindario que cualquiera 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 que suena en su calle quien es el primero que debe estar ahí usted usted es llamado a ir a ese lugar y dar que ir allá y que pasó que pasa que puedo ayudar necesitas oración pacificador pacificador o sea usted no sabe lo que usted representa y de esto que se trata cual es la responsabilidad que yo tengo yo tengo un grande privilegio mire primera de pedro capítulo 2 versículo 9 dice que ustedes son que dice linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios es un tremendo privilegio si usted tiene un grande privilegio usted tiene una gran responsabilidad en él en la puerta primera de pedro capítulo 2 versículo 9 dice linaje escogido le busca a él es verdad que Dios usted tiene un grande privilegio pero para mí tiene una gran responsabilidad vamos para el próximo vamos al próximo cuál es la próxima cualidad del 43 3 ok aquí hay ahora viene una cosa vamos a dejar a mira este le cae mucho a este a la salida si tu mano te fue la ocasión de caer corta pero mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga ok Lázaro dígame tú como discípulo de Cristo tú como discípulo de Cristo y con el versículo que acabamos nosotros de leer ¿verdad? de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como discípulos de Cristo ¿ok? ¿qué otra cualidad tú entiendes que tú acabas de leer ahí? tenemos que tener nosotros pero podemos pecar ¿con qué se relaciona las manos? fíjense que aquí hay tres cosas manos pies a y ojo manos pies y ojo ¿con qué se relaciona? con la tentación ¿con qué se relaciona las manos? con el hacer con obras obras las manos son obras por lo tanto ¿qué es lo que Cristo quiere decirnos? ¿qué es lo que Cristo nos quiere enseñar? tomando el contexto Él está enseñando a sus discípulos ¿a qué? a hacer a ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios ¿verdad? por lo tanto ¿qué Él nos está pidiendo ahí? que la obra que tú hagas con tus manos sea de tal forma que sea aceptable la palabra dice una parte que es la parte hacerlo todo como para mí eso puede decir que cuando estás haciendo algún trabajo y estás como que ya tirando la bola tienes que acordarte que tienes que hacerlo como para Él que todo lo que tú hagas que todo lo que tú ejecutes sea que sea para la gloria de Dios sea de la gloria o sea para la gloria de Dios y no para tu propia gloria no tropiezas si las obras que tú estás haciendo te están haciendo tropezar trabaja con eso si la motivación que hay en ti para tú obrar es otra tienes que trabajar con eso si estás buscando reconocimiento si estás buscando reconocimiento tienes que hacer los ajustes necesarios para que eso no ocurra honestamente ante el Señor y levanto mis manos no busco ni protagonismo ni reconocimiento por eso te digo por eso es lo que Dios nos quiere enseñar ¿verdad? ahora cuando hablamos de los pies vamos a hablar de los pies ¿quién quiere el pie ahora? llevarla para acá Santini el pie si tu pie si tu pie te fue la ocasión de caer contalo mejor te desentrada a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno ¿con qué relacionamos el pie? la mano con la sobra caminar caminar con el testimonio con el testimonio ¿a dónde te metes? ¿a dónde te metes? ¿qué quiere decir el testimonio? ¿a dónde te metes? ¿a dónde te metes? o sea tú puedes estar haciendo obras buenas pero tu testimonio no necesariamente está en armonía con lo que tú estás haciendo ¿ok? escucha por lo tanto ¿qué es lo que le da este señal del Señor? que mi testimonio tiene que estar acorde tiene que estar en armonía con mi obra para que sean consistentes para que sean compatibles para que den un testimonio claro un mensaje claro agradable a Dios o sea testimonio caminar andar obra Luis el tercero si tu ojo tu ojo te fue la ocasión de caer sacalo sacalo ay Dios mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo porque teniendo dos ojos he echado al infierno ¿con qué tú relacionas el ojo? con las tentaciones exacto las tentaciones la visión la visión la visión mano que estás buscando mano obra pie testimonio ojo con qué con el corazón con el pensamiento si tu ojo es que si tu ojo hay tinieblas ¿cuánto hay más en tu corazón? porque lo que tú dejes entrar por tu ojo es lo que va para acá por lo tanto el ojo representa lo que está aquí internamente por lo tanto fíjense que las tres cosas guardan relación tiene que haber un corazón limpio tiene que haber un corazón limpio y eso yo lo hago con los pensamientos que yo dejo entrar en ese corazón por eso ¿qué padre decía que en Filipenses capítulo 4 ¿qué decía que dice Filipenses capítulo 4? en todo lo puro en todo lo que sea agradable en esto pensar o sea que si en mi corazón hay algo pecaminoso a través de los ojos yo lo activo correcto o sea yo tengo que el ojo quiere decir lo interno el corazón o sea yo tengo que cuidar mi corazón tú como discípulo fíjense que está hablando de tres cosas de la obra de mi caminar y de lo que hay en el corazón las tres cosas tienen que estar compatibles compatibles yo puedo hacer obras que la gente vea y dice que todo está bien es el culto racional es el nombre de Dios y tú puedes estar caminando aparentando dar un testimonio digno delante del Señor pero a lo mejor es tu corazón ese es el culto racional ese es el culto racional que dice que tú a través de tu mejor pensamiento pase todo esa experiencia todo tiene que pasar por ahí por ese por ese por ese trapiche ahora se le dice coloquial te está jugando para la grada para la grada para que la gente te vea pero en el corazón tiene que haber fíjate que los tres los tres van en forma de mano de caminar y de corazón pero todo tiene que empezar por el corazón si el corazón es tu desculio tu caminar va a ser limpio y tu obra va a ser ¿qué? acepta el arte de Dios pero tiene que empezar por aquí yo tengo que escudriñar qué es lo que hay en el corazón yo tengo que ser honesto conmigo mismo yo tengo que ser honesto conmigo mismo ¿cómo va a terminar Jesús con su enseñanza? fíjate que él habla tienes que ser comunismo tienes que ser tolerante tienes que mantener una mente abierta tienes que saber cuán impacto tú causas con las cosas que tú haces tienes que cuidar tu obrar tienes que tienes que cuidar tu caminar y tienes que guardar tu corazón tu motivación ¿cómo Jesús va a terminar su enseñanza? asma porque todos serán salados con fuego y todos sacrificios serán salados con masajer buena es la sal mas si la sal se hace insípida ¿con qué la sazonaréis? tened sal en vosotros mismos y tened paz los humos los unos con los otros ok búsquenme Levíticos capítulo 2 versículo 13 Levíticos capítulo 2 versículo 13 ¿qué dice ahí? dice y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que parte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal por lo tanto la sal se relaciona ¿con qué? con ofrenda con sacrificio fíjate que aquí se mencionan dos elementos la sal y el fuego la sal era bien preciada tanto la sal como el fuego eran dos elementos fundamentales en el sacrificio tenían que ocultar tenían que estar ahí preciada si no había sal y no había fuego el sacrificio no era que no era válido no era acerto delante de eso por lo tanto ¿por qué Jesús termina su enseñanza de esa forma? en el contexto de lo que estoy enseñando del servicio aceptable de un discípulo todos serán ¿qué? vuelve y repito porque todos serán salados con fuego y todos los sacrificios serán salados con sal ok el sacrificio mío delante de Dios tiene que pasar por esas dos que por esos dos elementos ¿qué representa la sal aquí? ¿qué representa la sal aquí? la gracia la gracia de Dios tú tienes que entender que lo que que lo que tú estás produciendo es es el producto de la gracia de Dios que está en ti todo lo que el Señor lo que tú produces es un fruto del espíritu lo que tú estás haciendo es porque lo está produciendo la gracia que ya ha operado en ti fíjate que dice que él ha preparado obras de antemano para que tú anduvieses en ella es correcto o sea lo que tú estás ofreciendo es por la pura gracia que ya ha operado en ti eso es salvo y el fuego y el fuego ¿qué malabajara? purificación fuego purifica la obra que nosotros llevemos al Señor será que será también el fuego ¿qué? el fuego la purificará si es heno si es paja si es hojarasca el fuego ¿qué? el fuego la que la revelará para siempre de la preciosa si es oro o placa esa obra ¿qué pasa? permanece brillará por lo tanto la obra que tú haces el sacrificio que tú haces lo que tú haces es para Dios hay que hacerla de tal forma que permanezca que cuando pase la prueba sea una obra que efectiva delante de Dios que sea para la gloria de Dios que sea sazonada con sal sazonada quiere decir que decirle a la gente que esto que está ocurriendo es porque la gracia de Dios ya ha operado en mí para yo poder hacer eso es que eso son cualidades y características que debemos tener que nosotros como discípulos decir eso es lo que eso es todo que cuando realmente nosotros cuando vayamos a hacer algo no importa lo insignificante que sea lo pasamos por ese proceso oiga lo que hagamos va a ser que va a ser para bendición de la dama pero yo sé que el versículo termina con que con que termina el versículo tener sal en vosotros sí mismos y tener paz los unos con nosotros o sea en otras palabras cuando tú hagas las cosas de forma correcta eso va a producir que bendición dentro del cuerpo de Cristo el fruto va a ser bendición el fruto va a ser paz justicia mira ahí que te pasa donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se mata ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que cuando tú haces una obra ¿qué eres de la? ¿qué? ¿de dónde viene la palabra infierno? ¿de dónde sacaron esa palabra de infierno? de sufrimiento el sufrimiento ¿sabe lo que no tenía esa palabra? el infierno viene de la palabra ajena ¿sabe lo que era el ajena? era el valle cerca de cerca de Jerusalén ¿dónde qué? donde se sacrificaba los hijos a molos pero que eventualmente se convirtió que en lugar de qué del basurero de la ciudad y allí se quemaba la basura y todos los desperdicios de la ciudad llegaban a ese lugar a ese valle valle de Virginia valle de Linombia y ahí pasó a pasar a lo que era infierno ¿verdad? porque ahí siempre había fuego y siempre había pestilencia y siempre había gozado o sea en otras palabras cuando tú haces una obra para Dios y no permanece ¿qué pasa? hay pérdida se convierte en pérdida se convierte en pérdida y tú no quieres que las cosas que tú hagas para Dios se convierte en pérdida en pérdida en pérdida en pérdida y cómo va a pérdida cuando tú hagas algo para Dios y tú quieres que pérdida ¿qué tienes que hacer? pasa por el camis por el proceso por el proceso de ese escurriñar estoy haciendo las cosas para Dios para la gloria de Dios fíjense que todo viene simplemente por una discusión entre los discípulos que quién iba a ser el más grande entre todos ellos y fíjate todo lo que Jesús le saca hasta aquí todo lo que Jesús le saca y sabes que nosotros somos discípulos todos somos discípulos del Señor discípulo quiere decir aprendiz ¿verdad? pero también todos somos siervos de Dios ¿qué quiere decir que somos ¿qué quiere decir que somos siervos de Dios? que somos servidores ¿vervidores de Dios? ¿y qué dice el Salmo 100? ¿qué dice el Salmo 100? ¿cómo debe ser nuestro servicio de acuerdo al Salmo 100? ¿y qué más? servir a Jehová con la ley servir con alegría cuando hacemos las cosas así nuestro fruto va a ser alegría va a ser gozo va a ser contentamiento va a producir en ti gozo satisfacción en lo que hace llenura esa es la bendición que el Señor la bendición cuando tú haces algo para Dios vamos a hacer una bendición alegría porque lo está haciendo para Él ahora si no lo hace así lo que trae es que confusión contención muchas cosas pero cuando lo haces para Dios lo que produce en ti alegría regocijo que difícil es esa preparación para recibir ese gozo ese proceso es muy complicado es cuestión de mantenerte consistente Señor cada cosa Señor esto es para ti esto es para ti todo este esfuerzo toda esta logística es para ti yo sé que es difícil cuando a esta gente le dice mira tienes que tienes que vamos a tener una actividad en cierto lugar y eso conlleva un esfuerzo ustedes no saben lo que hay que coordinar primero si toda la gente puede estar en ese lugar a esa hora si hay alguien que tiene si hay alguien que está disponible para el sonido si tenemos el permiso si tenemos 20 cosas hay que coordinar y en todo ese proceso se puede perder de perspectiva en verdadero motivo de lo que se va a hacer en ese proceso se pierde se puede perder la motivación porque uno está pendiente una cosa en la otra y cuando tú vienes a ver estás desenfocado de lo que vas a hacer que es el propósito de lo que se va a hacer en aquel lugar que es lo que se quiere hacer aquí porque nos estamos movilizando ¿cuál es la realidad que es lo que se está buscando? que la gente nos mire que tocamos bien o que el mensaje llega al corazón de un necesitado es que cuando uno busca la satisfacción lo que trae es frustración enfocamos realmente en el meollo del asunto lo demás lo demás fluye cuando todo el mundo está enfocado en lo que se supone que sea lo demás fluye porque todo el mundo está enfocado en lo que se quiere hacer lo que se quiere alcanzar yo tengo un ejemplo de hace 20 años ahora atrás pero hablaba alto o sea un testimonio de hace dos años atrás testimonio de una persona que vino de una persona que vino a una iglesia y que esa iglesia cantó una persona que tenía una voz tremenda y cuando cantó todo el mundo aplaudió en cantidad todo el mundo estaba contentísimo por la noche casualmente en el punto de la noche viene un señor con una guitarrita y cantó la misma canción y no la tosieron no porque estaban todos los llorando estaba todo el mundo llorando con esa unción ¿entiendes? y uno dice ¿cuál fue la diferencia? el primero cantó bonito con mucha voz y el chévere el señor con la guitarra tocó corazón y esa es mi idea esa es mi idea preguntas comentarios yo tengo un compañero que está en un foro en la iglesia y yo le hice la ilustración que yo una vez escuché de esta persona que va al cielo y le dice la presencia del señor pues yo la iglesia estaba en un foro y el señor dice un foro si yo solamente te escuchaba a ti tú eres la única que andaba con unción ahí no había foro y eso es parecido a lo que dice es la unción como lo cante y es todo lo que nos haga para el señor tenemos que hacer las cosas bien para Dios eso no quiere decir que ahora vamos a hacer las cosas chapuceramente hay que prepararse hay que hacer lo mejor para él no podemos confundir una cosa con la otra pero a Dios le hacemos lo mejor la motivación de que la gloria y la honra es para él la solución se recibe por medio de la cercanía a él correcto no hay otra forma vamos a hablar 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 no hay forma no hay forma no hay forma no hay forma no hay relación no hay relación la que me critiquen es que me critiquen es que me critiquen es que me critiquen no hay relación